¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estimado estilócrata, tu cerebro, el órgano más importante del cuerpo humano, es el responsable de mantener a tu corazón latiendo, tus pulmones respirando y el resto de los sistemas funcionando. Por eso, es importante cuidar y mantener tu cerebro sano, para que funcione en sus mejores condiciones con una dieta saludable, ya que algunos alimentos tienen efectos negativos en este importante órgano, afectando tu memoria, tu estado de ánimo y el riesgo de la demencia. Pero no te expongas a ello y evita ser parte de los 65 millones de personas que se verán afectadas por la demencia, dejando o reduciendo el consumo de estos alimentos. Estos son los alimentos que dañan tu cerebro y que debes evitar. 1. Bebidas azucaradas En esta categoría entran las bebidas gaseosas, bebidas deportivas, bebidas energéticas y jugos de frutas. Un estudio realizado descubrió que una alta ingesta de estas bebidas no solo expande tu cintura y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, así como las enfermedades cardíacas, sino que afecta tu cerebro, ya que aumenta el riesgo de contraer Alzheimer. Por si fuera poco, los niveles altos de azúcar en la sangre aumentan el riesgo de demencia. Un alto consumo de fructosa puede conducir a la resistencia a la insulina en el cerebro, así como a una reducción en la función cerebral, la memoria, el aprendizaje y la formación de neuronas cerebrales. 2. Carbohidratos refinados Estos incluyen azúcares y granos altamente procesados, como la harina blanca y azúcar refinada. Estos tipos de carbohidratos tienen un alto índice glucémico, es decir, que tu cuerpo los digiere rápidamente, causando un aumento en tus niveles de azúcar e insulina en la sangre, además de que contienen un alto contenido glucémico que deteriora la función cerebral. Una comida con alta carga glucémica puede afectar la memoria en niños como adultos. Este efecto en la memoria puede deberse a la inflamación del hipocampo, una parte del cerebro que afecta a algunos aspectos de la memoria, así como a la respuesta al hambre y a las señales de saciedad. Otro estudio reveló que los niños de 6 a 7 años que consumían dietas altas en carbohidratos refinados también obtuvieron puntuaciones más bajas en inteligencia no verbal. Come los carbohidratos saludables como las verduras, frutas, legumbres y granos integrales. 3. Alimentos ricos en grasas trans Las grasas trans son un tipo de grasa no saturada que tienen un efecto perjudicial en la salud del cerebro. Ten en cuenta que las grasas trans se producen naturalmente en productos de origen natural, como la carne y los lácteos. Pero de ellos no te preocupes. Preocúpate por las grasas producidas industrialmente, conocidas como aceites vegetales hidrogenados. Estas grasas trans artificiales se pueden encontrar en manteca, margarina, glaseado, bocadillos, pasteles preparados y galletas preempaquetadas. Los estudios han encontrado que cuando las personas consumen mayores cantidades de grasas trans, tienden a tener un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, peor memoria, menor volumen cerebral y deterioro cognitivo. A pesar de ello, evítalos también, porque pueden perjudicar la salud del corazón. Si quieres saber más acerca de los alimentos que hacen daño a tu cuerpo, entonces debes suscribirte al canal y activar la campanita. 4. Alcohol Solo cuando se consume con moderación, el alcohol es un buen acompañante en la comida. Pero si abusas de esta bebida, tendrás graves problemas en el cerebro. El exceso de alcohol produce una reducción en el volumen cerebral, cambios metabólicos y la interrupción de los neurotransmisores, sustancia química que el cerebro utiliza para comunicarse. Esto conduce al trastorno cerebral en cefalopatía de Wernick y a su vez en el síndrome de Korsakoff, síndrome que se distingue por un daño severo al cerebro, que incluye pérdida de memoria, alteraciones de la vista, confusión e inestabilidad. También hace que el cerebro interprete las señales emocionales de manera diferente a lo normal, cambios de conducta, trastornos del sueño y degeneración cerebral en el feto en un embarazo. No abuses del consumo de alcohol, ya que su consumo moderado tiene efectos positivos. 5. Alimentos altamente procesados. Los alimentos altamente procesados tienden a ser ricos en azúcar, grasas agregadas y sal, es decir, papas fritas, dulces, fideos instantáneos, palomitas de maíz para microondas, salsas embotelladas y comidas preparadas. Comida chatarra. Estos alimentos generalmente son altos en calorías y bajos en nutrientes, además de causar aumento de peso, pueden tener un efecto negativo en la salud de tu cerebro. Un estudio en 243 personas encontró que el aumento de grasa alrededor de los órganos se asocia con daño en el tejido cerebral. Las dietas de estilo occidental, es decir, comida chatarra, pueden aumentar la inflamación cerebral y afectar la memoria. El aprendizaje, la plasticidad cerebral y la barrera hematoencefálica. Sé moderado y, si es posible, evita incluirlos en tu dieta. Entonces, estilócrata, tu dieta influye en la salud de tu cerebro. Por eso te aconsejamos que reduzcas su consumo si es que te cuesta evitarlos. Lo mejor que puedes hacer por ti y por tu cuerpo es seguir una dieta rica en alimentos integrales frescos y saludables. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú consumes muchos de estos alimentos? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.